Hola amigos, hoy les voy a enseñar como sea Bob Esponja en la aplicación Prisma 3D Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el cubo Dejamos que cargue, aquí lo tenemos, lo subimos Y oprimimos este botón Es interesante que vean lo que oprimo en la pantalla Oprimimos este, este botón Este botón sirve para hacer ancho o largo la figura Y bueno, lo hacemos un poco así, que queda así Y de arriba y de aquí no le cambiamos nada Luego oprimimos este otro botón, subimos un poco más Y otra vez seleccionamos el cubo Luego volvemos a subir un poco Oprimimos este botón Y luego hacemos el mismo grosor que el primero Y este si lo tenemos más chico Algo así Tienen que quedar más o menos así Este cuadrito Lo subimos Luego para hacer las patas de Bob Esponja Agarramos el cilindro Seleccionamos acá Y lo mismo, lo volvemos a hacer chico Queda así Queda así delgado Para que sean sus patas de Bob Esponja Arrastramos hasta acá Subimos Y que queda así el cilindro Lo acomodamos aquí el cilindro Yo creo que hacemos un poco más larga la pata de Bob Esponja Así de largo está bien Un poco más delgado Ahí está Ahí está Bueno Bueno, ahora Colocionamos la imagen El cilindro Y lo cogeamos Lo colocamos igual de este lado Y lo daremos los zapatos de Bob Esponja Cogemos un cilindro Cogemos un cilindro Lo rotamos 90 grados Ahí está Ahí está Ahora lo haremos un poco menos Un cilindro Bueno, se ha lesblinado Vamos a ver Ahí está Ahora se vuelve un poco más alto Ahí queda Lo copiamos Ahora para hacer otro Agarramos de aquí El cilindro Y lo volvemos a copiar Y lo rotamos Y lo colocamos aquí Y lo hacemos más chico Ahí está Lo colocamos acá Lo volvemos a copiar Lo copiamos Lo pegamos acá Lo ponemos acá Lo usamos un poco más delgado Lo colocamos aquí ¡Gracias! Y lo copiamos igual Para nosotros tenemos dos círculos, dos cilindros, digo dos esferas Las vemos más chicas Ahí está Las ponemos al pop Los ojos de Bobbong son un poco más grandes, así que lo hacemos más grandes Y lo copiamos Ya tenemos los ojos, las patas, el cuerpo Ahora faltan las manos, escupiamos otra vez un círculo Y Lo colocamos aquí en la mano como su palma Lo hacemos un poco más delgado, sumando Ahí está, sumando los ojos Lo hacemos un poco más delgado lo copiamos ahora vamos a poner los lunares a pobo esponja ahora vamos a poner un cilindro 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 copiamos ahí está ahí está copiamos y ponemos aquí un lunares aquí otro cilindro ahora vamos a poner un 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 cilindro La confiamos. La confiamos. La confiamos. De atrás, los de lado. Igual el mismo proceso con los de enfrente. Y pues ya, ahí tenemos nuestra bobe esponja. Si quieren aprender cómo pintarlo, cómo poner la textura y los colores, comenten, denle like. Denles qué tal les pareció. Comenten qué tal les pareció y qué puedo mejorar. Y pues recuerden que todos estamos aprendiendo de todos. Así que suscríbanse, denle like. Y comenten para el siguiente video. Gracias.